Nuevamente, salta la polémica en torno a la Semana Santa. La Junta Mayor de las Cofradías de Alicante sacaba a la luz hace unos días un comunicado dirigido a las mujeres. En él se recoge la prohibición de ir con falda más corta de la rodilla, llevar escote y medias de rejilla. Se recomienda de igual modo que lleven moño bajo o a media altura, que el maquillaje sea sin estridencias y se evite el color rojo, que los vestidos no sean ceñidos y que no se pongan guantes largos. Una idea que algunas mujeres consideran de normal, pero que, sin embargo, otras no lo ven nada bien. Hombre, pues me parece bien porque en una procesión tampoco es normal que la gente vaya con muchos escotes y muy minifalderas. Pues bastante mal porque creo que cada uno es libre en esta época de hacer lo que quiera y de vestir como quiera, aunque sea un tema religioso y sea mal visto. El presidente de la Junta Mayor, Alberto Payá, ha relatado que son cosas lógicas y coherentes, que llevan años cumpliéndose por decoro y respeto a las imágenes de los pasos y al significado de la Semana de Pasión. Y aunque se recuerda que estos datos se llevan a cabo desde hace más de una década, no está exento de polémica en pleno siglo XXI. Me parece que estamos como si fuéramos para atrás en vez de para adelante. Yo creo que tenemos que tener libertad para hacer lo que queramos, siempre con un respeto, pero no me parece mal que la gente vaya como quiera, con un poquillo de escote, tampoco pasa nada. En definitiva, las mujeres que quieran participar en la Semana Santa tendrán que acatar estas normas si no quieren ser invitadas a abandonar la carrera oficial de la procesión.